Hola que tal gente de youtube de facebook que nos ven como estan el dia de hoy estamos unidos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy venimos a jugar a una de mis maquinas favoritas claro que si la westernmania 2 ya tenia tiempo que no venianos a darnos una vuelta por aca y asi que vamos a ver que tal nos puede ir el dia de hoy amigos nuestra apuesta nos tenemos de 56 pesos y vamos a tratar de ganar entre 700 y 800 pesos vamos a ver que tal ya saben mi apuesta esta un poco alta porque ya saben aqui tenemos que apostar a algo grande porque los premios de aca te multiplican tu apuesta completa asi que vamos a darle vamos por un buen premio vamos por esos 700 varos venimos de una derrota amigos de la super alianza por eso el video de ayer se tuvo que subir otro porque ahora si nos chingo va amigos tratamos de ganar el cuadrangular y nos tumbo 400 pesos vamos a tratar de recuperar un poco aqui y ojala si nos caiga un buen premio vamos a ver que tal se tiene una maquina no se si vamos a ver ojala no le hayan sacado porque si no se se va a poner bien dificil y en lugar de que le ganemos vamos a perder amigos podemos ganar uno de los bonos esta bastante bajo pero pues ya saben algo es algo vamos a ver que tal 316 tenemos por ahi y vamos por los premios buenos amigos no nos han caido aun buenos si se dan cuenta nos han caido premios bastante bajos pero confiamos en que ahorita nos caiga algo ya saben las mascaras premios buenos que nos puedan caer en esta maquina y ojala que si amigos casi casi nos caen los diamantes y tambien nos caen la mascara roja pero al final decidio que no y no nos cayo amigos como que si anda despechada el dia de hoy la maquina se esta desquitando conmigo se dieron cuenta bajamos desde 400 500 pesos hasta 169 en cuestion de minutos muy rapido la verdad vamos a ver ojala no le hayan sacado porque si no va a ser imposible que yo pueda llevarme un buen premio pero esperemos que si le podamos ganar algo amigos ahi esta 190 tenemos y esperemos que nos empiecen a caer los premios chingones porque esto si va mal amigos la neta no pinta tan bien asi que esperemos que si si le podemos ganar algo amigos no hemos ganado en serio ninguno de los premios como sandia diamante o estrella nos han estado cayendo puros premios pequeños y si amigos como se dieron cuenta nos da una que otra ruleta pero como quiera son demasiado pequeñas esta ya vendria siendo ya una de las ultimas vueltas y si no nos cae un premio grande ya ni siquiera nos alcanza para otra amigos ahi estan lo bueno que si nos da una luz mas ahi estan nos quedan 50 varos esta y nos quedaria otra ruleta mas porque ahorita al minimo nos tiene que caer un premio y si se paso de lanza amigos ahi esta nos cae otra luz y si se paso el dia de lanza porque si nos estan los premios exageradamente pequeños amigos un 7 nos alcanzo a zafar y vamos excelente vamos para esa remontada porque estamos tan abajo que si ya me agute un poco pero ya saben amigos hasta el ultimo juego es donde nos puede caer un gran premio y asi que no vamos a preocuparnos por ese amigo ahi esta amigos nos cae aunque sea un bonus un bonus un bonus pequeño de 180 excelente amigos porque ibanos en una picada ya se amigos ahora si esta muy pequeño nos hubiera considerado que nos cayera el de 100 amigos con 700 varos pero nos cayo el bonus amigos bastante pequeño si de hecho hasta el bar de 50 era mas grande que el bonus pero el bonus es el bonus amigos le pegamos vamos a seguir jugando ojala si nos sigan cayendo premios vamos tenemos 195 bastante bajo de lo que inicialmente teniamos y bastante bajo del premio que iniciamos ganar que era de 700 pesos pero ya saben amigos con que nos recuperemos y ganemos algo eso es bueno amigos nos quedan esta y dos vuestras mas nuestra pues es de 56 bajamos algo rápido ese es el motivo y nos cae el siguiente bonus amigos en serio que el dia de hoy andamos muy de suerte lamentablemente no alcanzamos a recuperar todo nuestro dinero que tenemos pero ahi esta amigos nos cae nos recibe muy bien la maquina en serio que si conviene venir a jugar cuando el tiempo esta distanciado amigos porque si esta soltando excelentes premios amigos vamos a ver si nos alcanzamos a recuperar con esta yo creo que si amigos vamos a ver cuanto nos da dos bonus muy seguidos si se dieron cuenta ya ya estaba bien agotado de que no me iba a llevar nada porque si se dieron cuenta empezó bien casi que la maquina y yo creo que si llegamos a los 700 amigos yo con estos premios ya me voy y estuve excelente amigos y la verdad si amigos si creo que si llegamos a los 700 y excelente premio amigos si se dieron cuenta y todavía nos da una luz mas en serio que estuve a punto de perder todo amigos y como estoy contento vamos a decir vamos a hacer eso que ustedes siempre dicen que quieren ver hasta que la maquina de el ultimo peso y vamos a darle amigos vamos a ver ojalá si nos de uno de todos porque la ultima vez vaciamos la y no nos pagó todo amigos vamos a ver ustedes dicen que les llama la atención cuando empiezan a caer monedas y vamos a ver que tal a veces si es cierto amigos para que vean ustedes cuantas monedas son mas o menos de hecho faltan bastantes fíjense este ya se esta llenando y ahorita van a ver a mejorito la voy a empezar a sacar porque si si no se va a caer se va a tapar miren mas o menos cuanto es lo que hay aqui y todavia nos faltan 300 amigos ya para que ustedes luego no me esten represento en los videos oye amigos queremos ver todas las monedas que salen pues fíjense mas o menos es esto y todavia nos faltan 132 obviamente yo le meti como 500 varos tambien no crean que todo es ganancia y vamos a empezar a sacar un poco las monedas porque ya se estan haciendo muchos amigos y ojalá que esto si nos pague todo es porque la fruit king ahora si nos queda malo ojalá que esto si nos pague todo es porque la fruit king ahora si nos queda malo vamos a ver que tal esto si si nos lo damos y terminaron ya por aqui mas o menos los 500 que nos dio los 600 y vamos por los otros asi que ahi estan amigos ya les cumpli como dije y